A esta altura el parque medio... ...y está subiendo el tuyo y no le soltaste el agua... ...y no le dejo cara de abrir... ...no abrir... ...aquí vamos a hacer el trabajo... ...y no lo dejo cara de abrir... ...y no se puede ir a la puerta pública... ...y no es suficiente... ...y no se puede ir... ...y no se puede... ...y no se puede ir a la puerta pública... ...y no se puede ir... ¡Gracias! 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 ¡De frente! ¡Profe, me agradezco! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, que pase! ¡Vamos, que pase! ¡Vamos, que pase! ¡Venga! 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 ¡Venga Los tirelos! ¡Vamos! Dijo, ¡chodzi, sembuable! ¡Vamos! Quítala, 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 quítala rápido. Quítala, quítala. Quítala, quítala, quítala. Quítala, 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 quítala. Quítala, 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 quítala. Quítala, 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 quítala. Quítala, 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 quítala. Quítala, 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 quítala. Quítala, 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 quítala. ¡Vamos, vamos, conquistadores! ¡Vamos, 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 conquistadores! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, conquistadores! ¡Bien, bien, bien! Conzo, te molesto, ahora me la corres para allí, entonces me corro, me muevo. Conzo, te molesto, te molesto, te molesto, te molesto. Te molesto, te molesto, te molesto, te molesto. Te molesto, te molesto, te molesto, te molesto. Te molesto, te molesto. Te molesto, te molesto, te molesto. Te molesto, te molesto, te molesto, te molesto. Te molesto, te molesto, te molesto. Te molesto, te molesto. Te molesto, te molesto, te molesto. Te molesto, te molesto, te molesto, te molesto. Te molesto, te molesto, te molesto, te molesto. Te molesto, te molesto, te molesto. Te molesto, te molesto, te molesto, te molesto. Te molesto, te molesto, te molesto. Te molesto, te molesto. ¡Suscríbete! 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 ¡Está buena la intención! ¡Rosa la raya! ¡Arriba! ¡Vale, espía! ¡M없이! ¡Mastía! ¡Adelante! ¡Salos! ¡Bien! ¡Arriba! ¡Ya se va! ¡Qué buena, qué buena lobo! Bien lobo, bien lobo... ¡Motivado, motivado! ¡Mentra, ¿eh? ¡Peguele, ya fuera como pueda! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Hijo, a vos! ¡Venera, eso es! ¡Toc, toc, toc! ¡Eso es, abuel! ¡Vamos, comas! ¡Alace! ¡Vamos, abuel! ¡Vamos, abuel! ¡Ahora viene el mal liberado! ¡¿Qué le pasa a eso?! ¡Vale, vale, vale! ¡Vamos, vamos! ¡Lleguen rápido! ¡Venera, que le da un ataque! ¡Eso es, lateral! ¡Arriba! ¡Va, va, va! ¡Vale, vale, vale! ¡Vamos, conquistadores! ¡Vamos, equipo! ¡Wale! ¡Vale! 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 ¡Vale ¡Suscríbete! ¡Aquí обратo! ¡Mate! 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 ¡Fuego! ¡Mbylo, tranquilo! ¡Pasakname! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, excelente! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale pues! ¡Va! ¡Va conquistadores! ¡Vamos! ¡Vamos, baje! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No pasa! 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 ¡Ven, ven, ven! 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 ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Dónde lo puedes hacer, Alfonso? Ponte el número. Le ponía ahí un mensaje. 301-629-1174. Póngame el mensaje. ¿Soy Alfonso? Ya. Y ya le mando el número. ¿Y dónde cambió? No, a ver. ¡Vamos! 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 ¡El rebote! ¡Vate a cabecear! ¡Vate a cabecear! ¡Vamos! ¡Esta es el rebote! Miñoto y yo juega con cuál equipo. Con el de Villahawkorú. ¡Aplausos! ¡Quien fue él! ¡Vamos! ¡Sálgan! Pasen el equipo ¡Salgan! ¡Sal! 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 ¡No hagas! ¡Muy bien! Ya, ya, ya. Vale, vale, vele. Tranquilo. Tranquilo, tranquilo. ¡Vamos, Copi! ¡Uno, uno, uno! ¡Diez! 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 ¡Emi! ¡Emi! ¡Sinco! ¡No, Jaco! ¡Ay, 15! ¡No, Jaco! ¡No, Jaco! ¡No hay nada! ¡Aquete, toque! ¡Aquete, toque! ¡No, Jaco! ¡Que vayan! ¡Qué vayan! ¡Qué vayan, gente! ¡Espatía! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Espatía! 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 ¡Vale, vale! ¡Tanquilo! ¡Cora de esquina! ¡No, no, no! ¡Pique bien! ¡Pique bien! ¡Vamos todos! ¡El rebote! ¡Mueve! ¡Esosamos! ¡Desmárquese! ¡Desmárquese! ¡Muévase! ¡El rebote! ¡El rebote! ¡El rebote! ¡Ese rebote! ¡ el Guillermo cuidado! ¡Lobos en la espalda! ¡Vuela, Lobos! ¡Dásela! ¡Dásela para adelante! ¡Oye! ¡B please! ¡Oye! ¡Galas, Gala! ¡Ese Buen! ¡Been! ¡B tal! ¡A huerquero! ¡A huerquero! ¡Ese Buen! ¡Ese Buen! ¡Ese Buen! ¡Gala, Guaya! Tranquilo! Tranquilo, tranquilo. ¡Hadiós, adelante! Ya, ya esta bota, ya. ¡Ya, ya se fue! ¡Se fue esta bota, se fue! Sigue, sigue, sigue! ¡Sí, sigue! ¡Susca! ¡No se vuelve al piso! ¡Se resuelta, mañana! ¡Ganó, porque se está sufrir tanto el partido. Richard, ya es primera. Richard, ya es primera y ya. ¿Qué es lo que está? ¡Sí, con su mesa, con su mano! ¡Debó, por paso, vale! ¡Sos concentrados! de partida ¡El vuelo! ¡Ay! ¡Ya no, amigo! ¡Párense bien! ¡Párense bien! ¡Párense bien! ¡Eh! ¡No pasa a la mitad! ¡Pasa! ¡Eh! ¡Va bien! ¡Adelancia! 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 ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Quedo, quedo! ¡Tota! 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 ¡Venga, tota! ¡Chistero! ¡Chítero! ¡Chítera! 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 ¡Cállate! ¡Chítera! ¡Adelancia! ¡Venga, Eran! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, equipo! 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 ¡Vale! 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 ¡Se puede, se puede, papi! Muy bien, Gabriel. Muy bien. ¡Perry! ¡Tienes atrás! ¡Luiven a la oportunidad! ¡Arriba! 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 ¡Buena! ¡Buena, Lobo! ¡Llego! ¡Llego! ¡El toque! ¡Jaco! ¡Buena, Jaco! ¡Buena! ¡Vamos Naranjo! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cámbilo! ¡Tranquilo! 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 ¡Tranquilo que usted sabe! No, yo tengo los míos, sino que tengo que comprar otros, los que son pares. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Vale, entre 20. Y en promoción, en 70. Pero, ¿dónde? En Marca. ¡Tranquilo! Parecidito, ¿sabes eso? ¡Tranquilo! ¡Eso es! ¡Tranquilo! 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 ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Venga, venga, pues! ¡Ven, ven, ven! ¡Sube, sube, sube! ¡Ahí está, en cabeza! ¡Ahí está, en cabeza! ¡Alguien! ¡Avece! ¡En tres! ¡Entre! 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 ¡Vuelve la vuelta! ¡Escira! ¡Garajo! 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 ¡Escira! ¡Garajo! ¡Ale! 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 ¡Escurka! ¡Ale! ¡Cuego! ¡Escirka! ¡Ale! ¡Vájale! ¡Vájale! ¡Vamos! ¡Vamos Tommy! Espere, espere, espere! ¡Bien! 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 ¡Bien!" ¡Vamos! ¡Vamos! Juerdelo, jugarlo. ¡Haz cambiado! ¡Hasta bien, Junundo! ¡Hasta bien, Jun снимó! ¡ represents it deu ¡Replayando, Jun cosmos! ¡Replayando, Jun cosmos! ¡Unaboat, hereby, Emma!, ¡M Deutschlandsi! ¡Bien, ont Chairman! ¡Mario! ¡Tranquilo Ima, tranquilo Emma! Esta buena Emma, esta buena! ¡No tiro! ¡No tiro! ¡No tiro! ¡No tiro! ¡No tiro! ¡No tiro! Vamos Nico con toda, vamos Nico. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. Es culpa de Juanse. Es el que carga la nube. Pero es que la puchera es de agua. Juanes, Juanes. Juanes, tranquilo. Tema. Piedad para atrás. Tranquilo. Tocque, toque. Tranquilo. Tocque, toque. ¡Ey, no tenemos ganas de manches! ¡Ey, no tenemos ganas de manches! ¡Ey, no tenemos ganas de manches! ¡Ey! ¡Bien, brava! ¡Ey, está jugando ahí para mí! Por detrás, por detrás, por detrás. 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 Por detrás. Por detrás. Por detrás. Por detrás. Por detrás.